Se llama Margaret, es británica y a sus 90 años se ha convertido en la primera persona en ponerse la vacuna de Pfizer contra el COVID. Precisamente la vacuna que llegará antes a Castilla y León. Como ella, miles de mayores en nuestra comunidad esperan recibir las primeras dosis en breve. Sí, me toqué vacunar. Pues me vacuno. Todo lo que venga de los médicos puede tener un error, pero mil aciertos. Buenos días, la evolución de los contagios en Castilla y León permite al gobierno regional seguir levantando las restricciones en el resto de la comunidad. A partir del viernes podrá reabrir la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales en aquellas provincias donde aún permanecían cerrados. La excepción es Burgos Capital, cuya incidencia de casos sigue siendo elevada. Las terrazas serán allí la única opción. Solo un 40% de los hosteleros de los bares cuentan con una terraza que puedan trabajar algo. Si abren un cine, que abran un bar. Pobres hosteleros. ¿Cómo vas a estar a las 7 de la tarde? ¿En la terraza nevando o lloviendo como hace aquí? Soria inicia desde hoy un cribado en las zonas con más incidencia de positivos. La evolución es descendente, pero siguen apareciendo casos de los que se desconoce su origen. Los presupuestos de la comunidad siguen su tramitación. A partir de hoy los consejeros irán explicando en las cortes las cuentas de su departamento. Comenzará esta mañana. A estas horas se inicia con la comparecencia de Carlos Fernández Carriado, el consejero de Economía y Hacienda. Y en cuanto al tiempo, las borrascas Dora y Ernest nos han dejado nieve, frío y viento durante el puente. Y ahora tendremos que tener especial cuidado con los deshielos. Así es, Pilar. Se aleja Ernest. Tenemos cielos más despejados durante la mañana. Con frío hemos amanecido bajo cero por la tarde. Van llegando otra vez nubes que dejan lluvias, sobre todo en el norte. A partir de mañana, dos protagonistas. Las temperaturas que suben mucho y las lluvias, por lo tanto, ojo con las crecidas de los ríos. Durante 30 kilómetros, Dani y Mateo corrió a ritmo de récord de España de maratón. El soriano, que debutará el próximo año en unos Juegos Olímpicos, tiene margen de mejora, fruto de su esfuerzo y sacrificio diarios. Enseguida les contamos sus sensaciones. Comenzamos con los datos de contagios. Sigue la evolución a la baja y eso es muy buena noticia. Se han sumado 253 casos en el último recuento. Una cifra positiva, teniendo en cuenta que es menor que las registradas en días anteriores. Se han producido, además, 15 fallecimientos, 14 en hospitales y uno más en residencias. La comunidad está ahora mismo en una incidencia acumulada de 315 casos por cada 100.000 habitantes. Y esta buena evolución permite a la Junta seguir levantando las restricciones en aquellas provincias donde aún se mantenían. Por tanto, desde este viernes, Valladolid, Zamora, Palencia y Soria podrán reabrir bares, restaurantes, gimnasios y centros comerciales. Al igual que ya se hacía en Ávila, en Segovia, en Salamanca y en León. También se permitirá en la provincia de Burgos, salvo en la capital. La buena evolución de los datos en las últimas semanas permite a Castilla y León aliviar las restricciones. La hostelería, los centros comerciales y los gimnasios podrán volver a abrir sus puertas este viernes. Lo anunciaba el presidente de la Junta en redes sociales tras la reunión telemática del Gabinete de Crisis de Castilla y León, pidiendo a la ciudadanía no bajar la guardia. A pesar de este alivio, todas las provincias se mantienen en nivel 4 de alerta, salvo Segovia, que ya estaba en nivel 3. La excepción al levantamiento de las medidas extraordinarias de cierre de la economía es la ciudad de Burgos. Mientras no siga aumentando el virus, a mí me parece bien. Pero es mejor quedarte en casa. Aunque también hay cambios, se permitirá la actividad cultural, tanto en cines como teatros o museos y bibliotecas. La hostelería podrá abrir las terrazas, pero no podrá servir en el interior de los establecimientos. Pero es que aquí la terraza es muy fría. Podemos tomar un café, que tampoco creo que haya habido tanto contagio, que hay mucho más contagio y mucha más gente en otros sitios. Con esta nueva situación, la movilidad será posible entre todas las provincias de la comunidad, a excepción de la ciudad de Burgos. Lo que seguirá prohibido es salir o entrar de Castilla y León sin justificación. La Junta mantiene el cierre perimetral de la autonomía. Por cierto, que hoy la hostelería de Burgos se manifiesta a partir de las 11 y media de la mañana para denunciar su situación en una concentración que va a recorrer algunas calles de la ciudad, desde el barrio de Gamonal hasta la delegación de la Junta y que va a estar apoyada por otros sectores como los taxistas. Y Soria inicia a partir de hoy un cribado aleatorio en las zonas de la ciudad con mayor incidencia. Hasta allí nos vamos, Víctor Manuel García. Buenos días. La evolución allí está bajando, así que, ¿qué objetivo pretenden estos test? Buenos días, pues sí, está bajando la evolución. De hecho, estamos en 326 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sin embargo, siguen surgiendo algunos positivos. Se quiere determinar cuál es el origen y por eso ese cribado que se está realizando en las zonas de la capital con más incidencia. Se comienza hoy con 385 personas que están citadas aquí en las instalaciones del Hospital Virgen del Milón, donde se realizarán estas pruebas con test de antígenos de última generación. Gracias por esa última hora. El Ministerio de Sanidad vuelve a reunirse esta tarde con los consejeros de las comunidades autónomas. Van a evaluar la situación de la pandemia a las puertas de la Navidad. De hecho, varias regiones van a pedir ajustes al ministro Illa en ese plan de restricciones para las próximas fiestas. Es el caso de Murcia. Quiere limitar la entrada a su territorio solo para familiares, con lo que prohibiría los desplazamientos de los allegados. Es la ovación que ha recibido Margaret Keenan, una nanagenaria británica, que se ha convertido en la primera persona que recibe la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Con este buen humor, Margaret se ha vacunado en un hospital de Coventry en el centro de Inglaterra. Reino Unido es el primer país que comienza la inmunización masiva de su población con esta vacuna. La vacuna de Pfizer, la misma que ha recibido Margaret, es la primera que llegará también a Castilla y León. Miles de personas mayores de nuestra comunidad esperan ya esa vacunación durante los primeros meses de 2021. A más de mil kilómetros, en Valladolid, Josefa nos recibe en su casa. A sus cerca de 89 años no tiene ningún miedo a la vacuna del coronavirus. Hombre, pues sí, me tengo que vacunar, pues me vacuno. Este señor, a punto de cumplir 98, confía. Todo lo que venga de los médicos puede tener un error, pero mil aciertos. Los mayores serán los primeros en vacunarse como población vulnerable. Aún así, hay reparos. No sé, que me metan un anticuerpo en mi cuerpo, no digo que sean malas, no digo que sean malas, pero... Yo, mientras no vea el resultado, no me la pienso poner. La Agencia Europea del Medicamento asegura que las primeras vacunas podrían ser autorizadas para su uso y distribución a finales de este mes y comienzos de enero. España tendrá al alcance un 10% del total, 140 millones de vacunas con las que contribuirá la esperanza. No me da miedo, tal vez un poquito de respeto, pero vamos, también el COVID me da el respeto. Lo que me preocupa es tenerlo, pero ponerme la vacuna no. El proceso de inmunización podría alargarse durante todo el 2021. Los presupuestos de la comunidad siguen su tramitación. A partir de hoy, los consejeros van a ir explicando en las Cortes las cuentas de su departamento. Comienza esta mañana, de hecho lo está haciendo ya, el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Y uno a uno van a ir compareciendo todos. El último, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega. Esas comparecencias van a finalizar el 16 de diciembre. Ya en enero, el día 7, justo después de las fiestas navideñas, acaba el plazo de presentación de enmiendas. Las siguientes fechas importantes serán ya el 9 y el 10 de febrero. Esos días se celebrará el Pleno para debatir y votar esos presupuestos. Eso supone que comenzaremos el año nuevo con las cuentas, las de 2018, prorrogadas. Y otras cuentas. Los presupuestos del Estado de 2021 sí que estarán en vigor en el mes de enero. Hoy inician su andadura en el Senado, donde les espera una tramitación más plácida que en el Congreso. Esta mañana comienzan las comparecencias de altos cargos para detallar las cuentas. Después se debatirán los posibles vetos o enmiendas que introduzcan los partidos y se votarán ya en un pleno el 23 de diciembre. Si para entonces la mayoría que tiene en el Senado impide introducir, que tiene la mayoría del PSOE en el Senado, impide introducir cambios en el texto, los presupuestos quedarán aprobados sin necesidad de que vuelvan al Congreso. Y la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a la exjefa de ETA, Soledad y Parraguirre, por colocar en 1985 un coche bomba en Vitoria. Un atentado que resultó frustrado. Y estos que ven son algunos de los 63 castellanos y leoneses asesinados por ETA, cuyos crímenes aún no se han esclarecido. Representan la mitad de todas las víctimas mortales de Castilla y León que la banda dejó en sus cuatro décadas de actividad criminal. Representan un tercio de los asesinatos de ETA que quedan aún por resolver en nuestro país. Las familias de más de 60 castellanos y leoneses asesinados por ETA siguen esperando justicia. Son crímenes sin esclarecer, como los de los guardias civiles de Palencia y Burgos, Adrián González e Ignacio Mateu, en 1986. Aunque sus muertes sí que han llegado a los juzgados. En octubre la Audiencia Nacional absolvió a este hombre de pelo canoso y gafas de sol. Es Cubati, un histórico ETA con al menos 14 homicidios en su haber. Los magistrados han estimado que no hay suficientes pruebas. La familia de Mateu ha recurrido. Recurrimos por el honor y la gloria que se merecía mi hermano. Pero las esperanzas eran muy escasas. Yo en ese sentido soy muy sincero, pero había que recurrirlo por obligación moral. Tampoco se ha dado aún con el culpable del último atentado mortal de ETA en suelo español. El de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva en Mallorca en 2009. Han vuelto a abrir la investigación, pero las familias lo ven cada vez más complicado con el paso del tiempo. Antes yo estaba más relajado pensando que un día me llamarían y que lo encontrarían. Pero ahora ya, si en 11 años no ha pasado, vamos a por el 12. Aún así piden al resto de familiares de asesinados que no pierdan la esperanza. Yo animo a las familias a que sigan insistiendo, que acuden a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, que vayan a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Además, la Guardia Civil no se rinde. Eso sí que es verdad. Guardia Civil y Policía Nacional trabajan para sentar a los culpables en el banquillo, como es el caso de Natividad Jauregui. Esta etarra ha sido extraditada recientemente a España desde Bélgica para responder por el asesinato del teniente coronel Burgales Ramón Romeo en 1981 en Bilbao. La presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro de Reino Unido se reúnen esta tarde para intentar que el Brexit no culmine a las bravas a apenas tres semanas de que acabe el plazo. Ursula von der Leyen y Boris Johnson negocian después de que el británico haya allanado el camino al dar marcha atrás en uno de sus hordagos. Ha retirado las cláusulas de una ley que le permitían saltarse unilateralmente lo acordado con Bruselas sobre la frontera de las dos Irlandas. Por cierto que la Bolsa de Madrid ha abierto hoy con una ligera subida a la espera de cómo evolucionen las negociaciones sobre el Brexit. El IBEX 35 ha iniciado su cotización con un incremento del 0,39% y 8.259 puntos básicos. También hay un leve repunte en la rentabilidad del bono español a 10 años después del mínimo histórico que marcó ayer. En la residencia Alfonso VIII de Valladolid hay polémica porque 10 universitarios acusan al centro de expulsarlos por haber dado positivo en coronavirus en un brote en octubre. La dirección del centro defiende que se tramitaron sus expedientes de expulsión por haberse saltado el protocolo anti-COVID pero que en ningún caso se les ha expulsado. De hecho, nueve de ellos han abandonado la residencia antes de que finalizara el proceso. Solo uno está a la espera de que el rector de la Universidad de Valladolid decida sobre su expulsión. De cómo evolucione la pandemia dependen las actividades extraescolares de los colegios. Llevan paralizadas desde marzo cuando los centros cerraron y para evitar riesgos la Junta decidió no retomarlas durante el primer trimestre de este curso. Ahora la pregunta que se hacen los padres y las empresas que ofertan este servicio es si volverán a partir del mes de enero. Los negocios de las extraescolares lo dicen bien claro. Es muy posible que más de 100, 150 empresas terminen cerrando a lo largo de este 2020 o 2021. Y eso significa que cerrarán más de la mitad porque en Castilla y León son 250 las empresas que ofertan estos servicios. Ahora mismo las pérdidas que calculamos ya son superiores al 50% al finalizar este primer trimestre. La vuelta de las actividades fuera del horario escolar también la reclama las asociaciones de padres y madres. Las actividades extraescolares se han prohibido en los centros educativos pero no se han prohibido en los centros privados. Y por tanto las familias que pueden pagarlas están llevando a sus hijos e hijas a centros privados. Recuerdan que son imprescindibles para conciliar. Necesitamos que se atiendan las necesidades de conciliación. Paralizadas desde el pasado mes de marzo por el cierre de los colegios la Junta extendió su prohibición para el primer trimestre dejando en el aire su regreso a partir del mes de enero. La incertidumbre sigue ahí. El poder seguir bailando dependerá de la evolución de la pandemia estas navidades. Para lo que sí hay fecha es para el comienzo de los entrenamientos de juegos escolares. Será el 1 de enero. Eso sí, siempre y cuando la situación sanitaria no empeore estas navidades. Para el inicio de las competiciones habrá que esperar algo más, al 15 de enero. Los alumnos de cuarto de primaria de Castilla y León vuelven a ser los mejores en matemáticas y ciencias de toda España. Los resultados del estudio Teams que evalúa el rendimiento educativo en 64 países suponen no solo la mejor nota de las autonomías españolas. Están por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Sobresaliente en ciencias y matemáticas. Esta es la nota de los alumnos de cuarto de primaria de Castilla y León en el informe Teams elaborado por la asociación que evalúa el rendimiento educativo en más de 60 países. La comunidad obtiene 535 puntos en ciencias y esto la sitúa en cabeza en España adelantando a La Rioja, Asturias y Madrid. Igual sucede en matemáticas. 528 puntos y la región a la cabeza nuevamente de la tabla nacional. En conocimientos de ciencias físicas, ciencias de la Tierra, números, representación de datos y geometría, los alumnos de cuarto de primaria de Castilla y León están al nivel de Suecia, Noruega o Finlandia. En rendimiento matemático, por ejemplo, un 38% de estos estudiantes alcanza la nota de rendimiento alto o avanzado. La media española se queda en el 27%. 2.900 empresas españolas han usado los ERTEs de forma fraudulenta. Eso se supone el 13% de las inspecciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo hasta finales de noviembre. Andalucía y la Comunidad Valenciana fueron las regiones con mayor número de infracciones. Más de 700.000 personas están acogidas en nuestro país a un ERTE actualmente. León puede ser elegida hoy nueva sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad. Compite con Múnich, Bruselas, Varsovia, Luxemburgo, Vilna y Bucarest por albergar este mecanismo cuyo destino decide la Unión Europea a las 7 de la tarde. Fuentes diplomáticas confían en las fortalezas de León para ganar esta votación porque cuenta ya con la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad y podría acoger al organismo europeo en el edificio de la antigua estación de tren. Las 2 horas, 8 minutos y 22 segundos de Dani Mateo en Valencia han supuesto la mejor marca personal en su tercer maratón. Espectacular momento de forma para el corredor de Almazán. El soriano ya clasificado para los Juegos Olímpicos tiene margen de mejora. Fue la maratón de Valencia más rápida de la historia. Dani Mateo salía desde el principio con el objetivo de batir el récord de España de Julio Rey. A mitad de carrera su crono marcaba una hora y tres minutos y todo eran buenas sensaciones. No tuvimos ninguna duda de salir adelante, salir fuerte porque solo quería una cosa que era no quedarme con él. Yo podría o es que si hubiera salido más fuerte. En el kilómetro 30 Lambdassen se marchaba en solitario y Dani Mateo debía bajar el ritmo. Iba muy bien, muy bien, como os digo. Y le miraba y decía yo voy muy bien, no voy respirando. Y veía que él tampoco respiraba y digo cago en día que este va igual de bien que yo. Pero las piernas me estallaron completamente. Lambdassen batía el récord de España y el soriano llegaba casi dos minutos después. Satisfecho con la carrera como tercer mejor español y demostrando que su estado de forma es óptima para los Juegos Olímpicos. Recuerda que la plaza la tiene asegurada desde el Mundial de Doha. La Federación automáticamente selecciona los 16 si quedas entre los 16 primeros y tienes esa mínima yo tengo la mínima y queda el décimo y la Federación Internacional selecciona incluso sin tener mínima a los 10 primeros. Su marca de 2 horas 8 minutos y 22 segundos es ahora su próxima meta a batir. Con apenas 3 maratones en sus piernas Dani Mateo todavía ve el techo muy lejos. Y los aficionados del Salamanca UDS se han cansado ya de la gestión de Manuel Lobato. Ayer por la tarde una representación de 10 peñas del club protestaron frente al El Mántico para pedir la salida del empresario mexicano. Por nuestro escudo por nuestra historia una solución para la unión. Bajo este lema las peñas del Salamanca club de fútbol UDS han mostrado su descontento por la situación actual que vive el equipo. La forma de dirigirlo de llevarlo como se ha dicho pues los impagos tanto jugador que no da la talla. Tenemos una mezcla de rabia de todo que la unión no tira para adelante. Durante esta protesta en las inmediaciones del El Mántico los aficionados han pedido que Manuel Lobato venda el club y se vaya. Que ha llegado el momento de que dé un paso al lado. Que nos tome en serio o que se vaya. O que se vaya o que dirija bien el club. Que venda y ya está es lo que pedimos. Están hartos de promesas incumplidas. Es que es un año es otro es otro es que llevamos cuatro o cinco años con la misma historia. Que cumpla una promesa porque llevamos mucho tiempo esperando tantas promesas y no se han cumplido ninguna. Pero los problemas del equipo no son solo institucionales porque deportivamente son colistas tienen tan solo tres puntos de 21. Es dramático si no ganamos hay que refuerzarse mucho en el mercado de invierno. El futuro ahora mismo es triste en la situación que estamos en la clasificación con tres puntos el equipo no reacciona. Y todo esto en la semana que se juega el derbi Unionistas Salamanca. ¿Qué tal? Muy buenos días. La borrasca Ernest se aleja se van despejando los cielos y por tanto hemos amanecido con temperaturas bajas con heladas en prácticamente toda la comunidad. Durante la tarde van a ir llegando nubes desde el oeste que van a dejar precipitaciones en forma de lluvia durante la noche ya en puntos de Sanabria y del extremo norte sobre todo a partir de mañana dos grandes protagonistas uno las lluvias y dos esas temperaturas que van a subir mucho por lo tanto tendremos que estar muy pendientes del deshielo y la crecida en el cauce de los ríos. Gracias Francisco pues mucha precaución a estas horas porque hay tres carreteras cerradas por nieve o por hielo en las provincias de Burgos León y de Zamora y además hay que circular con cadenas en otras once carreteras y nos vamos a despedir hoy hablándoles del mundo del graffiti que combina la ilegalidad con lo artístico los grafiteros son habituales en las comisarías pero no por ello renuncian a su forma de vida a esa cultura de la adrenalina y lo prohibido hemos hablado con uno de los más importantes de Castilla y León se hace llamar Huella Huella tiene 27 años y se la ha jugado con la policía muchas veces he chupado calabozo claro que he chupado calabozo pero yo nunca he estado en la cárcel hay millones de noticias que se han filtrado por ahí que son mentiras este burgalés que ha estado en busca y captura empezó a los 14 años con el graffiti hoy es uno de los más importantes de Castilla y León ha recorrido medio mundo estampando su huella el tema de la adrenalina o de estar en la calle y decir no tengo permiso para hacer esto es un poco lo que te acaba enganchando el graffiti se cotiza al alza ya en 2018 cuatro de los diez creadores que más vendieron en subastas procedían del arte urbano todo en esta vida es capitalismo y si la gente puede sacar dinero del graffiti es lo que hacen pero es mucho más que eso Huella habla de familia y de cultura desde luego de promoción ser pillado por la policía contribuye a la leyenda he llegado a estar en Brusolas con una costilla fisurada y reventado porque me cogió un alemán de dos metros y me puso a vivir y he llegado a estar con un policía detenido el cual me ha enseñado una foto con una pintada con su hijo y con su mujer en el muro de Berlín de fondo el rap y los tatuajes son aficiones que ayudan a Huella a costearse su devoción mañana volveremos a ver su mano en cualquier parte del mundo y así siempre gano de cero a todo y del oro a la nada yo también lloro cuando falta plata hasta que amanezca y no quede más lata salado ahí apoyado en la barra lo baila tan lento parece mulata estoy de luto bandera pirata y por los míos lucho no tirar la... pueden seguir informados ahora en nuestra web en filtv.es nosotros volvemos mañana a las ocho y media que pasen un buen día adiós los minutos listos tal por la